Pero, ay Dios mío, por el amor de Dios, loco, ah sí, dos dedos de frente, dos dedos de frente, ¿cómo? ¿Cómo vas a nombrar, si no lo puedo ver, técnico de la selección nacional peruana de fútbol? Un sujeto, un jugador, que ha sido integrante de la selección nacional de fútbol, de la luna, por 25 años, y no ha hecho más que fracasar, 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 fracasar. Esa, esa basura de 36 años, que nos está volviendo. Pero 25 años, este señor fue integrante de la selección por 25 años, 25 años, y lo nombran técnico de la selección. Ay Dios mío, es que no aprende, no sé, pero claro, se lo expone de una, de otra manera, desde el este, desde el oeste, desde el norte, desde el sur, occidente, oriente. Y no aprende, no aprende, no aprende, 25 años, y lo nombran técnico, ay Dios mío, ay Dios mío, por favor. Dos dedos de frente, dos dedos de frente, dos, dos. Todos hemos cometido errores en esta vida, todos. Maltratar de esa manera a la selección nacional. Es una afrenta. Nombrar un técnico que, se sabía de antemano, no iba a tener ascendencia sobre el grupo. Cuando sales a la cancha, y lo puedo decir, porque salí a una cancha hasta el año pasado, hasta enero 13 del 2022, que me fracturé la clavícula. Tienes que tener la convicción que vas a ganar. Si tu técnico, si tu líder, no genera en ti, esa seguridad, esa convicción, que necesita el peruano. Al peruano tú le tienes que decir, vas a ganar, loco. Tienes todo para ganar, tú eres ganador. Si no te la crees, no ganas. ¿Qué impronta podía colocar Reynoso? En esta selección nacional. Ninguna. La ha destruido completamente. Y ahora estamos buscando la opción de pelear por el repechaje. Con siete cupos. ¡Siete cupos! Seis y medio, siete. Así estamos. El Mar de Grau presente. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Dios les bendiga.